¿Qué mayor peligro pueden hacer en el área? En este caso tiene todavía a Castillo y tiene a Bogmis. Acá está Bogmis, y el primero, el derechazo, ¡gol! ¡Gol! ¡De la Udeconce! ¡De la Udeconce! ¡De la Udeconce! 74 de partido, a 16 del final del compromiso. ¡Gol! Apareció uno que había ingresado en el segundo tiempo. Uno que quería cambiarle el rostro al equipo del Campanil, que no había tenido una buena primera mitad, le metió potencia. Un coche del Campeonato Nacional del Ascenso Betson 2022. Acá está Tapia, balón profundo para Castillo y lo liquida. Castillo, 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 Castillo. Castillo, Castillo, Castillo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Se acabó! ¡Gol! ¡De la Udeconce! ¡Canta, grita! ¡Celebren todos los del Campanil para el abrazo! De uno que había sido figura de Arnaldo Castillo, que entró hasta la zona de Tengrencaró. Metió, dejó atrás al portero Sangüesa. Solo tuvo que empujarla. Es el 2 a 0 para la tranquilidad. Para ya abrochar el partido, Arnaldo Castillo. Un terreno de juego que el año pasado, sobre todo en invierno con las lluvias, estuvo en un mal estado. Pero ya se ve muy bien el terreno de juego. Vodmis, juega por bajo. ¡Remate! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡De la Universidad de Concepción! ¡Golazo, sí señor! Para el Campanil en 26, casi 27 minutos de este primer tiempo. Carrerón de Bogmis, que jugó. Envió la pelota por el centro. Y un zapatazo maravilloso que llega en ya 27 minutos. Golazo Gonzalo Fierro. Golazo de la Udeconce, que se pone en ventaja con este zapatazo. ...saque desde el lateral, que apura a la gente de la Universidad de Concepción. ¡Castillo y el primero! ¡Golazo! ¡Golazo de la Universidad de Concepción! ¡Cómo se avivaron! Desde un saque de costado que apuraron. Se durmieron en el fondo los hombres de Copiapó. Literalmente le rompió el arco el paraguas Castillo. Nelson Espinoza, que nada pudo hacer. Es un golazo de Hernando Castillo. ¡Qué tirazo del paraguas para 1 a 0 en el partido! Lo está ganando la Universidad de Concepción y la excepción a Deportes de Copiapó. ¡Golazo del paraguas Castillo para el Campanil! Más allá de que el lateral va un poco adelantado, a mi parecer, de dónde fue. La vivada de Castillo es notable, el error en el fondo. Cálculo el timing y toma la pelota con un voleo impresionante. Como tú bien lo dijiste, Pato, prácticamente literal, rompe el arco, rompe la mailla. Vamos a llamar a alguien para que la arregle, pero... La agrupación de la Universidad de Concepción a comenzar a construir de nuevo en el medio terreno al vial. ¡Qué peligroso! Él pasa hacia atrás de Kevin Harbun, trae la carga a Guerriño, atención, buscando el descuento a la Universidad de Concepción. Pelota para Castillo, la cómoda Castillo, 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 ¡Gol! Se desarma la fluidez del partido. Error en el fondo del vial, Buck, mis tiros nomás. Este es Buck, ¡Mi golazo! ¡Gol! Este es el 9, este es Castillo, en el área, Arnaldo Castillo, el ex del fin, el ex de Puertes, Puerto Montt, el paraguas, apoyándose hacia atrás con Ragusa, otra vez Castillo, Arnaldo que quiere enganchar, tocando hacia el espacio, atención con la banda, porque va a venir el centro, ¡el cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Arnaldo Castillo! ¡La hizo toda él! ¡La hizo toda el 9! La recuperaron en la salida de Unión San Felipe, y Arnaldo Castillo, que está acostumbrado a hacer goles, que ya había hecho 3 en este torneo, quería su cuarto, quería celebrar con esta gente que está en el Esterroa, está ganando la Udeconce, 1 a 0 Unión San Felipe. Muy buena jugada que armó el conjunto de Universidad de Concepción, creo que toda de Castillo, recibe una pelota en el... Quería conectar Cuillo, se cambiaba de perfil, avienta el Auler, cambiando el contragolpe, lo de Conce, pelota profunda para Castillo, llega a solo Guerreño, está el empate, aparece por dentro con todo Molina, y el empate, Molina, 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 ¡Gol! 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 De la Udeconce, no está muerto, quien pelea, dicen los del Campanil, un contragolpe letal, una contracarga mortal del conjunto, de la Udeconce, tras ese pase, tras ese pase perfecto, para Molina quedó solo, solo frente al portero, una definición espectacular, extraordinaria, para este equipo de la Udeconce, que no quiere dejar más puntos en el campo, camino, lo espanta el Campanil, 31 de plato del partido, tensión en Concepción, Castillo apunta, dispara, ¡Está! ¡Golazo! ¡Gol! 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 Lo que hizo Ornaldo Castillo, con una frialdad tremenda, con una confianza espectacular, en este equipo, que quiere salir de los últimos lugares, en este conjunto, que no le ha pasado bien, pero que quiere despertar, lo gana, en la Udeconce, uno a cero, uno a cero, y Quique. Si hay algo que no me esperaba de Castillo, era un picotón como este, Dorigo. Para los de Concepción, acá está Ragusa, cabecera sur, centro al área, cuidado, pasado, le queda a Castillo, ¡Gol! 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 Cantagrinta, celebra en todos los del Campanil, es un goleador, de tomo y lomo, le dieron el centímetro, que necesitaba Arnaldo Castillo, que anda dulce, está jornada, surdazo y adentro, y con algún desvío, pero la pelota se mete igual, 19 del segundo tiempo, estira las cifras, el Campanil, lo está ganando, 2 a 0, y Quique en Concepción. Tiro de esquina, buena ejecución de Ragusa, es Salinas el que despeja, y el mismo es quien, termina conectando, metiendo adentro. Vamos a rotar la pelota, le queda ya con el taquito, de Medela Saldías, este Javier, hace el enganche, se mete al área, viene Saldías, así responde el lado de Conce, ¡Gol! ¡Gol! ¡De Guerreño! ¡De Guerreño! ¡Gol! ¡De Universidad de Concepción! El Campanil no se queda, de brazos cruzados, no se deja ahogar, con el gol tempranero, de inmediato reacciona, la réplica es paraguaya, Guerreño, una jugada de taco de medel, para empezar con el centro, y Guerreño pone la paridad, ¡1-1! ¡El partido está en llamas! No, también, muy buen, muy buen gol, el que arma Universidad de Concepción, con una buena jugada, con Kevin Medela, ahí abriendo. Barzúa, a Barzúa pone la pausa, medita bien la siguiente jugada, prefieren tocar acá, esperando, Javier Saldías, que ya pasa por el sector derecho, siempre Saldías, el centro rasante de Saldías, puede estar JP, Bogmiss, ¡Gol! 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 Necesita el hincha de Universidad de Concepción, que ha pasado susto, viendo la parte baja, está ganando el campanil, 2-1, Bogmiss, y el 2. Es un gracioso fundamental, Saldías, alguna jugada preparada, la gente de Santiago Moni, también, tampoco le dio la alternativa. Que rápido recupera Universidad de Concepción, en la salida, Kevin Medela, buscando acá al tercero, Guerreño para Bogmiss, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del campanil! El antídoto se llama Miguel Ramírez, acá hay un nuevo equipo, una nueva mentalidad, rápida recuperación del conjunto amarillo, buscando el tercero, con una sed goleadora, tenían solo 10 tantos, cuando comenzamos este partido, ya tienen 13, está ganando Universidad de Concepción, repite Bogmiss, repite el camerunés, 3-1 el campanil. Hace unos minutos atrás, lo dijimos que era un equipo corto, los centrales, los contenciones, presión... Antes de que termine este primer tiempo, Cristo Saavedra, concentrado, ya saca la catapulta, el cabezazo del auler, ¡Guerreño! ¡Gol! ¡Gol! De la Udeconce, es campanil, es goleada en el Esterroa, con eso finalizamos esta primera etapa, con los abrazos de desahogo, esta Universidad de Concepción, cambia completamente el rostro, Guerreño el paraguayo, quiere poner la guinda de la torta de esta primera etapa, es el 4-1, la Udeconce, otro equipo sorprende acá en el Esterroa. No reconoce el protagonismo al conjunto visitante, acá ya la tiene Contreras, Michael, buscando el cambio de frente, acá está el cabezazo de Castillo, ¡Gol! Manito abierta para Universidad de Concepción, ¡Gol! ¡Gol de Universidad de Concepción, de Arnaldo Castillo, golea, gusta, en el Esterroa, ingresó Castillo, que tiene cinco tantos, y que iba a ser espectador, que se iba a quedar mirando, no, también quería participar de este resultado, Castillo con la cabeza, pone el quinto, y el sexto en este campeonato ascenso, Betson 2022, el Campanil sigue goleando. Muy buen centro de Michael Contreras, y el gesto técnico que hace. Acá está Gustavo Guerreño, por el medio Medele encaró, pégale Medele, ¡Dooooool! ¡Gol! 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 ¡Gol de Desconce, de los Desconce! ¡Canta, grita, celebra en todos los del Campanil! ¡Una jugada endemoniada! De Kevin Medele, un remate perfecto, mágico, una derecha magistral, la metió prácticamente en un ángulo, alcanzó a rozar, me parece, en el portero, en el arquero Manosalva, pero el disparo iba tan fuerte, que se meten... Y va parada, la cambia todas con Lucas Sosa. Intentado el Mati Meneses, donde compra Saavedra, el ex Universidad de Chile, balón profundo para Castillo, va en control orientado, pégale, ¡Dooooool! ¡Gol! 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 ¡Canta, grita, celebra en todos los del Campanil! No se le puede dar ni un centímetro, a este goleador, al parado, al grandote Castillo, con un control extraordinario, con un remate mucho mejor, a media altura cruzado, no pudo evitarlo, Manosalva, estira la cifra, la U de Conce, que logara 2 a 0, San Luis, a Camquillota, brazos hacia el cielo, la U de Conce 2, San Luis 0. Muy bien Saavedra, recuperando ese balón, en campo prop. El Camerunés, que intenta, con Guerreño, pasa Bogmi, buena pared, con Bogmi, sigue Guerreño, Encaro, se mete al área, está en primeros, Molina, gol, 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 canta grito, se le ven todos los panquistas, lo había buscado, y aquí tienen su recompensa, una jugada que arman, del tridente ofensivo, de los panquistas, la termina, Piriqui, y con todo el sub-21, el Seba Molina, boca de carro, celebra los hinchas penquistas, el abrazo fraternar, los saludos incluidos, 1 a 0, arriba el campanil, 1 a 0, Melipilla. Cuando arrancaba Bogmi, lo veíamos en el costado, izquierda, y cuando se junta con Guerreño, tú lo decías, se juntó el tridente, pensaba, lo que ha progresado el Camerunés, desde que lo comenzamos a ver, el año anterior. Generalaria Castillo y Viana, la orden, la cuenta para él, 3, 2, 1. Navarrete, Núñez, contra Medel, va Castillo, juego de, troncoso, de de afuera, palo y adentro, 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 gol, 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 porque recuerde usted, ojo que viene para el tercero de Guerreño, golazo, golazo, sobre la diversidad de Concepción, que zapatazo de Gustavo, el paraguas de Reño, tiro cruzado y abajo, nada que hacer Viana, pero nada, golazo de Gustavo Ariel Guerreño, señoras y señores, a 10 minutos del final del partido, si es para reír así a, golazo de Guerreño, y con esto se cierra prácticamente el partido, de error nuevamente la salida, lo aprovecha muy bien Guerreño, que entró, viene para atacar Manzano, la pelota es de Cabero, está habilitado Guerreño, está habilitado el paraguas, está habilitado Guerreño, viene por acá, viene Guerreño, Molina para el cuarto, 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 sería todo señores, gol, gol, ¡Gol de la Universidad de Concepción! En el cierre del partido repite Castillo, pero toda de Guerreño, que aguantó, que luchó, que metió, entregó para Molina, que fue muy solidario con su compañero, asiste a Castillo, que pone el 4 a 1 en el compromiso. ¿Quién le iba a pensar que este partido va a tener 5 goles? Gran jugada de Universidad de Concepción, que la peleó completamente. Solidaridad ahí de Molina, perfecta. Movió Castillo, recibe Ragusa, abriendo el juego con Saldíaz, atención con lo que puede hacer Javier, que ya fijó la mirada, centro que viene pasado buscando a Castillo, el pivoteo. ¡Gol! Ya jugó Saavedra, balón interceptado, mira el disparo de Medellín, ¡Nasiado Lacho! ¡Gol! Maína un poco la lluvia, pero ya dejó sus estragos en la calle. Tisnado en la salida, complicada, porque recupera González, cabezazo de Medellín, no puede sacar, aquí está Castillo! ¡Gol! ¡Gol! Agazapado al Meme Gamonal, atención, ojitos, con este acento, Ragusa, cabezazo! ¡Gol! 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 De la Universidad de Concepción, que centro perfecto, para que aparezca la experiencia, Erick Godoy, para que el público y el estadio se tiñan de pentista, porque lo gana el Campanil, jugada perfecta para Lula 0, no lo había tenido, pero aquí lo encuentra de cabeza Godoy, en ventaja la Universidad de Concepción. Es muy bueno centro, es mejor el cabezazo, que es, salta por sobre Jerez y también Vidal. Ragusa, abre con Guerriño, pasó fantasmagóricamente, Cabero prefiere por dentro, con Ragusa, se perfila, tira al cinto, no, prefiere cambiarla por otro lado, por otro sector, con Kevin Medell, aprieta, aprieta el Campanil, al cinto, ¡Cabezazo! ¡Gol! 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 Del Campanil, mazazo grave, mazazo importante para el Vial, solo, solo, como una isla, Cabezú con todo, para estirar las cifras, el oriundo de Viña del Mar, para decir que este equipo quiere acercarse a los puestos de Liguilla, Ramusi de cabeza, y el 2 a 0 para la Universidad de Concepción. Estábamos hablando, totalmente habilitado, se veía en la imagen, estábamos hablando de la importancia y de los movimientos que tenía Kevin Medell, ya lo había dicho también, lo había advertido Patricio Lira, él estaba cargando... ...Vitales, en su lucha por acercarse a los puestos a la zona de Liguilla, al centro aéreo, ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Cantagrita, celebren todos los del Campanil, y ha sido su tarde noche! Érico, hoy uno que no está acostumbrado a marcar, pero de qué forma, la experiencia, la experiencia letal del zaguero central de la Odeconce, para estirar las cifras, para un gol tranquilizador, que no encamina el triunfo, para este equipo que quiere trepar en la tabla, que quiere acercarse a la zona de Liguilla, lo gana la Universidad de Concepción 3 a 1 al Vial. Y en el mejor momento de Fernando Vial, llega este tanto, el 1 a 3, en favor de Universidad de Concepción, aparece desde atrás. Viene Popmiss, atención, viene la Universidad de Concepción, viene el local, viene la UD, a ver cómo la termina el Campanil, y va buscando el primero, el juego de Medell, se engancha Medell... ¿Qué hiciste, Kevin? Kevin, en dos minutos de partido, nos podemos cerrar el estadio con este tremendo golazo, Kevin, es para pararse, ponerle candado al estadio y retirarse. ¡Golazo de la Universidad de Concepción! Tres minutos del primer tiempo, una joya de gol de Kevin Medell, zurdazo arriba, la pone el ángulo, ¿qué hacemos, Lucho Marín? Después de esto, seguimos con el partido, o cerramos el estadio. Me dan ganas de cerrarlo, Pato, porque es un golazo, claramente la jugada elaborada con Popmiss, que busca el mano a mano, Medell no duda, le queda justo a disposición para la pierna zurda. El juego de Popmiss. ¡El fútbol desde afuera! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Gol! ¡Golazo de la Universidad de Concepción, Orellana de media distancia, como venía! ¡Golazo de empate en el partido, minuto 71! ¡El de la alegría para Orellana y para la Universidad de Concepción, que iguala el partido en la región del Bío Bío! Gran tiro de media distancia, la toma, como ven el balón. Nuevamente es Popmiss quien aguanta, lo mismo que pasó en el gol de Medell. De primera, rada de piso, no tiene nada que hacer Flores. El balón tomó una velocidad impresionante. Flores y Canales, la cuenta para Alfred. ¡Tres, dos, uno! ¡Palo! ¡Palo, palo, 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 palo! ¡Canales! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! De la Universidad de Concepción. Cuánto sufrimiento, cuánto suspenso, cuánto misterio en el área unionista. No pudieron nunca despejar ese balón que había dado en el travesaño tras el penal de Alfred Canales. Ese balón se encontró nuevamente con Canales Y ahora sí va adentro Señoras y señores En el cierre del partido Con alguna cuota de fortuna Alfred Canales Y el 3 a 2 para la Universidad de Concepción Va muy elevado, pega en el travesaño Después de una serie de rebotes Deportes Tardón no logra despejar el balón Tiene la posibilidad de poder alejarlo de zona de peligro Y rápidamente la toma Gira y la media vuelta Es un golazo, Mato, más allá Sacar el centro Balón rasante No alcanza John Bogmis Tratando de sacar como sea el Seba Martín Y le pega a Bogmis ¡Balo! ¡Balo, gol! ¡Gol! De Kevin Medel ¡Gol! De la Universidad de Concepción Cuando se enredaban en el fondo Cuando no había salida Probó el camerunés Probó Bogmis Ahí esa pelota Chocan el palo Y el pitbullito Kevin Medel Había que morder de inmediato Había que poner el primer mordisco en el marcador Y la Udeconce Es la primera acá El 1 a 0 Para desenmarcarse Para alejarse en la tabla De Ace Barnechea Está ganando el Campanil Era una pelota que parecía que era de Barnechea Un error grave en la salida De Arguina Arena Choca con un compañero Me parece Tiene el marcador Gustavo Guerriño Veremos si Campestrini lo ataca ¡Le pega a Guerriño! ¡Gol! ¡Con furia! Le pegó con todo Le pegó con dinamita Le pegó para reventar al arco de Campestrini No sirvió acá Nada de amuletos Nada podía detener el fuego que le puso Guerriño Tenía la responsabilidad de reemplazar a su goleador Arnaldo Castillo Y lo titubeó Y ni siquiera se puso nervioso Sabía que en el punto penal se hace fuerte Y Guerriño pone el 2 a 1 para lo de Conce Lo fusila nomás Guerriño el paraguayo A Cristian Campestrini Le pega fuerte Cruzado Reglamentario en este primer tiempo Juan Sepúlveda hace a sonar el silbato Le entra Damián González El puñetazo del portero La pelota quedó picando Arriba Navarreta Atención Caela Igualdad ¡Gol! Nadie la sacó Y es gol de Medel ¡Gol! 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 ¡Delaude Conce! Medel aprovecha una serie de errores Nadie la saca En los dragones En el fondo Y tan solo la empuja Con golpe de cabeza 1 a 1 el partido Lo decíamos Danilo Una va a tener el campanil Luego de las opciones desperdiciadas por Iquique Hay una mala Javier Saldías Y el saque de banda Combina con Jot Bogmis Bogmis y Saldías Buen centro al segundo ¡Palo! ¡Gol! 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 ¡Delaude Conce! Un centro sólido Con mucho efecto Mucha intención De Saldías Y de primera El paraguayo guerreño Que tiene el gol Entre ceja y ceja No duden Zambullirse Dos para laude Conce Uno para Iquique De otro lateral Que sale el gol Porque el aguanta Bogmis El centro De primera La orden del juez El encuentro González Y al centro El balón picando ¡Gol! 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 El peboteo en el área Guerreño Animal Discaza Esperaba esa pelota Con hambre Durante todo el partido Quería su oportunidad Y cuando la tuvo No la desaprovechó Habilitado Aparece el paraguayo ¡Gol! Grande al lado del conce No pudo Molina ¡La segunda! ¡Sabedra! De primera Juega ¡Gol! 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 ¡Alfred Canales ¡Gol! 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 ¡Del Campanil! ¡Del Campanil! Gran triangulación Gran faena Centro de primera En el brinco No falla Canales define abajo Hurtado la rosa Pero no puede evitar El empate En el conjunto El primer tiempo En el municipal De La Pintana Adicionaron dos minutos Pilota al aire ¡Gol! ¡Gol! Molina 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 Sebastián Molina Sí, Tatán Lo hizo Sebastián Molina En una vivada Del cuadro Del Campanil En la agonía Del primer tiempo Extraordinaria La jugada La vivada De Molina Y como tú lo dices Tatán Una vivada De Molina Muy inteligente Sabiendo que la salida De Canales No era de las mejores Ahí lo ve Erigodoy Se equivoca El portero Porque se confunde Con su compañero Y activa Ahí jugaba Una especie De centro Corto Pelota Al primer Palo ¡Gol! 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 ¡Que lo cante Cabero! Dos para el Campanil Cero para el Morning Impresionante rechazo del lateral izquierdo Cabero Y sí, muy buen centro de Garzúa Todos pendientes de Castillo Y es Cabero el que le gana a Kevin Vázquez A su marcador en ese instante Le cambia ahí al palo más lejano a Canal Y está metiendo la diagonal del centro Se le da a la izquierda Castillo El tiro de esquina a Penquita Cabezazo del punto contra el gol ¡Gol! ¡Gol! ¡De Canárez! ¡De Alfred Canárez! ¡Gol! ¡De Lo de Conce! Que salió con los dientes apretados en el segundo tiempo Que avisaba y avisaba en el arco de Tornacholi Era necesario empatar rápido el partido Para tener todavía opciones Para tener todavía una vida más en el ascenso Besson Y ahí en la línea Ahí era cosa de enfocarla Canárez Y el 1-1 Muy libre entra Canárez Había penal además en contra de Guerreño Guayo, este es Damián González Retrocede con Saavedra Saca al centro Felipe Saavedra El quiyotano que intenta A ver si le queda a Castillo La roba ya el conjunto de Universidad de Concepción Con Canárez El centro de Canárez Al segundo palo El peligro persiste El peligro continúa Castillo levantando para Guerreño ¡Gol! 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 Del Paragua De Doble G De Gustavo Guerreño Si la G también es de gol Y acá está el Paragua Dándole por ahora la clasificación A la Universidad de Concepción Con esto El rival de Deportes Copiapó El León de Atacama Estaría entonces enfrentado Salud de Conce Queda mucho partido Pero Guerreño le está dando Vida en este 2022 El ascenso de Edson Por ahora no termina Para la Ude Conce 2 a 1 Gustavo Guerreño Y la victoria de los locales En el momento preciso La jugada de Saavedra Se confunden en el fondo Los jugadores de San Luis de Quillota Canárez que empuja Centro cruzado y otra vez Castillo Ahora con la pierna derecha Nunca pudo ser Es que este resultado Se mantiene Ahí insistir el campanil La baja Guerreño 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 Y el enganche Guerreño que insiste Guerreño del centro Saavedra Gol Gol Y la ley del ex También presente En el Esterroa Y la ley del ex Como duele apuñalar Al ex equipo Pero acá está Saavedra Para poner tranquilidad También a sus hinchas Que acompañan En el Esterroa Para poner tranquilidad Y para ponerlos a celebrar Porque la Ude Conce Tiene todavía vida En el 2022 Porque el ascenso Contreras Cabero Orellana lo ejecuta El centro La pelota Se pasea Bien posicionado De igual manera Godoy El partido está 2 a 1 Sí Eric Godoy El capitán El mismo que le decía Cabero Juguemos Vamos Que continúe el partido Porque tenían esta posibilidad A través de un balón detenido Orellana lo ejecuta